Y que... Vale, es todo de buen rollo Vamos a hacer una Liga Máster con el Barça, vale Es el equipo del país, realmente Aunque este año han conseguido la licencia de la Juventus y todo eso Pero el equipo del país es el Barça, es así Igual que uno de los equipos de FIFA es el Madrid En fin, ya veis aquí el entrenador Me he saltado lo que es la intro Porque tenía que preparar la plantilla Tenía que ver qué plantilla teníamos y todo eso Y por eso me he saltado la intro Hay algunas cinemáticas nuevas y todo eso Lo vimos en el directo el otro día con la Liga Máster de la Juventus El que no lo haya visto, pues lo tiene por ahí por el canal Y de todas formas son cinemáticas que vamos a ver durante toda la temporada realmente Así que no hay que preocuparse por eso De hecho, las podemos ver aquí Bueno, podemos ver... Sí, más o menos, ¿no? Podemos ver lo que se ha hablado Bueno, me había dicho la directiva, el director deportivo Que el objetivo era ganar la Liga La Champions, perdón Yo he dicho que era ganar la Champions y ganar la Liga también, oye A ver, creo que tenemos plantilla para Conseguir el doblete, incluso el triplete de la Copa Parece que no se habla nunca en estas charlas previas al comienzo de la temporada Bueno, el objetivo Ganar la Champions y ganar la Liga, ¿vale? Ese es el objetivo que tenemos en esta primera temporada con el Barça Y con la prensa que, bueno, nos ha preguntado Si este era el culmen de mi carrera Bueno, yo he dicho que era un nuevo comienzo Sin más Como ya dije, la Liga Master con la Juve No he cambiado de eso Y que queríamos dar espectáculo Sin más, ¿vale? Eso es lo único que hemos hecho hasta este momento Son un par de cinemáticas que nos perdemos Pero es que yo quería entrar a la Liga Master antes para ver un poco todo, ¿no? Vamos a... Vamos a ver los mensajes Vamos a ver los mensajes Ahora vemos la plantilla, ¿vale? Y vamos viendo qué se puede mejorar en este Barça Vamos a ver las medias de los jugadores Que más o menos ya las habíamos casi todas Y, bueno, vemos un poco qué hacer con la plantilla, ¿vale? Porque veo... Veo carencias Veo carencias, es así, ¿vale? Ahora... Ahora lo valoraremos un poco Bueno, a la meta de esta temporada Hemos echado un vistazo al objetivo Que tú, tu equipo y el director de deportiva Lo habéis fijado por esta temporada Y nos parece bien Desde una perspectiva empresarial Estoy seguro de que repercutirá positivamente en el status del club Así que muy bien Vale, calendario del mes de agosto Tengo que decir que no hay torno de pretemporada Yo no lo he elegido, ¿vale? Esto es simplemente que la Liga Master sabéis que empieza en agosto Ya a partir de la segunda temporada Digamos que las temporadas empiezan en julio Pero la primera temporada de la Liga Master siempre empieza en agosto ¿Qué pasa? Pues que la Supercopa de España Por cierto, me acabo de dar cuenta No han puesto un nuevo formato de la Supercopa de España, tío Lamentable Me acabo de entrar en esto Esto no lo sabía No han puesto un nuevo formato de la Supercopa de España Tanto les costaba Entiendo que no tienen la licencia de la Liga Española Ni de nada español Solo del Barça Pero... Pero es que la Supercopa de España no tenía licencia, tío No sé Tanto les costaba cambiar el formato Es que aunque no tengan la licencia de la Supercopa de España original La Real Creo que puedes cambiar el formato Igual que no tienes la licencia de la Liga Pero tienes aquí la Liga Y tienes las reglas de la Liga Y tienes los equipos de la Liga Aunque no sean oficiales Pero... Tanto les costaba meter el nuevo formato de la Supercopa de España Parece que sí Bueno, tenemos la Supercopa de España antigua La temporada pasada Esta temporada sabéis que es una nueva Que va a ser como una Final Four Con cuatro equipos Con seis finales y final Aquí vamos a jugar la Supercopa de España Que veníamos viendo estos últimos años, ¿no? Partido de ida y vuelta La vuelta tres días después de la ida Y entre el campeón de la Liga y el de Copa Sabéis que la Supercopa de España de esta temporada no va a ser así Pero... Pues no lo han cambiado Esto ya lo ha anunciado hace tiempo Lo de la Supercopa de España Creo que podrían haberlo puesto nuevo En fin Ese es el calendario del mes Supercopa de España Y comienzo de la Liga Santander Como decía El primer partido oficial De la Supercopa de España Partido de ida es el 13 de agosto Yo creo que es por eso Por lo que no nos han metido un torneo de pretemporada Porque empezamos el 1 de agosto En 12 días Meter ahí tres partidos Teniendo además la Supercopa del 13 Era complicado Era complicado Y entiendo que es por eso Por lo que no hay torneo de pretemporada En esta primera temporada En la segunda Como empezaremos en julio Seguro que hay Vale Bueno, por aquí tampoco nos dice nada importante Así que nos vamos a ir directamente A ver la plantilla A ver, la plantilla del Barça Veo carencias Eh... Veo carencia, ¿vale? Aquí lo tenemos ya todo ordenado Tenemos a Trestegen en la portería Sergi Roberto Pique, Untiti y Jordi Alba en defensa Busquets, Rakitic Vidal en el medio Arriba, Messi, Suárez y Griezmann Por medias este es el mejor equipo Por medias es el mejor equipo ¿Vale? Esto es así ¿Vale? Esto es así Si nos vamos a los suplentes Cosas interesantes de los suplentes Semedo Tiene 82 de media Eh... Yo habría puesto a Semedo Pero es que Sergi Roberto Tiene 83 de lateral Y solo tiene 80 de centrocampista Entonces yo creo que vamos a utilizar A Sergi Roberto como lateral Y teniendo más media que Semedo Pues lo vamos a utilizar De momento como lateral titular Eh... El que se ve perjudicado por esto Es... Wage ¿Qué pasa de ser lateral suplente? En la vida real, digamos ¿No? Bueno, es que es un poco raro también el tema Wage pasa de ser reserva Lo intentaremos ceder o algo Eh... Más cosas de los suplentes Lenglet tiene 85 de media Tiene menos que un titi Aunque fue titular en la pasada temporada de Barça Si tiene menos que un titi Yo voy a poner un titi Y... De Jong Tiene 85 de media Tiene menos que Vidal También menos que Rakitic De momento De Jong parte como suplente Y por último Dembélé Dembélé es un jugador que tiene más de 85 de media Sabéis que yo intento poner un límite de 85 de media a los suplentes Dembélé tiene 86 Dembélé es un jugador que puede progresar Que puede subir bastante Creo que puede ser muy interesante de cara al futuro de esta serie Así que intentaremos cederlo Vale, ya que tiene más de 85 de media Intentaremos ceder a Dembélé Veremos si lo conseguimos o no Más allá de eso El resto de suplentes pues Eh... Algunos bien, otros mal Lenglet, Artur, De Jong Eh... Está bastante bien Dembélé sí se queda también bastante bien Eh... Neto como segundo portero de momento no sirve Se podría mejorar pero de momento sirve Eh... Junior también está bastante bien Aleñá incluso Pero ya entramos ahí en Ansu Fati y Carles Pérez Eh... Lo primero No sabía que me iba a aparecer Aunque tiene sentido porque han estado jugando estos últimos partidos con el Barça Pero... Hay un problema Que tienen 70 y 68 de media Yo no puedo ir con dos suplentes así Creo que hay que subir el nivel Creo que estos dos jugadores tienen que salir cedidos Y creo que tenemos que subir el nivel de esa delantera suplente Porque ahora mismo la delantera es Messi, Suárez, Griezmann Y Dembélé sí se queda Si es que se queda, claro Que tampoco estamos... Tampoco podemos contar al 100% con Dembélé Eh... Eh... Ansu Fati y Carles Pérez están muy bien Pero yo creo que de momento necesitan una cesión Y nosotros necesitamos un poco más de garantías Todivo, eh... Más de lo mismo 74 de media no es mucho Creo que deberíamos ceder a este jugador Y traer un central Que compita con Lenglet Un Titi Y... Y poco más A línea con 78 ya... Ya 78 está un poco mejor Vale, ya 78 está un poco mejor Y hay que tener en cuenta que no tenemos presupuesto infinito Así que tampoco puedo fichar aquí 20 jugadores, vale Puedo fichar lo que puedo fichar Y creo que hay que centrar Ahora mismo los fichajes En... En la delantera suplente Creo que hay que traer dos jugadores Para que acompañen a Dembélé Si se queda Y si no Si Dembélé se va Hay que traer tres Vale Reservas Poco realmente Tenemos un tercer portero Que es Iñaki Peña Intentaremos cederlo Y traer otro portero Con más potencial Sinceramente Y... Guague Es el único reserva que se nos queda No hay ningún jugador del Barça B Cosa que me sorprende A ver A ver Carles Pérez y... Bueno, Fati es incluso del juvenil, ¿no? Eh... Pero eh Se entiende que Están formando Están empezando a formar parte Del primer equipo, ¿no? Eh... Pero no hay jugadores del Barça B Cosa que me extraña bastante Es una plantilla muy corta De solo 24 jugadores Y vamos a ver Cómo nos apañamos con esto La verdad No sé cómo... Cómo lo vamos a hacer O a que en principio Lo vamos a ceder Vale Es la idea Vamos a ver un poco El entrenamiento de habilidad Esto no es... En principio no es nuevo Esto en la Liga Master de la Juve Se me olvidó ponerlo Pero vamos Que lo vamos a poner aquí En un momento Vamos a poner El de Capitanía Sí Jordi Alba O Sergi Roberto Te lo voy a poner a Jordi Alba Que considero que es un jugador Más importante ¿Se puede mejorar el equipo? A ver El once titular Porque hablamos de mejorar La delantera suplente ¿Se puede mejorar el once titular? Eh... Sí Hay laterales mejores Que Sergi Roberto Lo hemos visto Arriba Hay que decir que Griezmann Tiene 86 de media Como segunda punta Claro Es que la posición ideal de Griezmann Al menos La posición ideal Que pone Konami Es la de delantero centro Donde tiene 90 de media ¿Vale? Es su mejor posición Porque de media punta No lo he probado A ver De media punta Tiene 85 Eh... No, por favor Ponte donde estabas, tío En serio Pensaba que si cancelabas Iba a quedar ahí Bueno, más o menos Por aquí estaba, ¿no? Sí, bueno Más o menos por aquí Bueno, eh... De media punta Tiene 85 Como segunda punta De 86 Su posición ideal Es la de delantero centro Pero es que el delantero centro Es Suárez, ¿vale? Y es más rentable Poner a Suárez de 9 Que poner a Griezmann Y a Suárez En banda, sinceramente Entonces Griezmann Tiene 90 de media Pero en esa posición Tiene 86 Lo ideal Sería fichar Un extremo izquierdo Y lo haremos Cuando Suárez Veamos que empieza A bajar ya mucho de media No, hay que tener en cuenta Que tiene 32 años, ¿vale? Así que Suárez Empezará a bajar Esta temporada O la siguiente Y ahí será cuando Griezmann Pase al centro Y lo que hagamos Esa fichar un extremo izquierdo ¿Ese extremo izquierdo Será Neymar? No lo sé Lo que sé es que Ahora mismo no voy a fichar a Neymar Porque tenemos a Messi Suárez y Griezmann No tiene ningún sentido A no ser que Suárez Antes de acabar el mercado Empieza a bajar Empieza a bajar de media No, no, no No veo el pinchaje de Neymar En ningún sitio Y después Más cosas a reforzar Un centrocampista Quizá de mayor nivel Quizá podría llegar al equipo ¿Por qué no? No es una mala idea Y sobre todo un lateral derecho Un lateral derecho Creo que Creo que podría llegar Al equipo Hemos visto el tema De entrenamiento de habilidad Hemos puesto ya uno Vamos a ver Bueno, los mensajes Los hemos visto así Un poco por encima Hemos visto ya la plantilla Vámonos al mercado Vámonos al mercado, ¿vale? ¿Qué podemos buscar en el mercado? Pues ahora mismo Lo que se me ocurre Es buscar atacantes Atacantes Sinceramente Nos hacen falta atacantes Y voy a buscar En todas las posiciones Realmente Voy a buscar En todas las posiciones De ataque En cualquier posición De ataque, ¿vale? Porque realmente Tenemos a Ansu Fati Extremo izquierdo Carles Pérez Extremo derecho Dembélé también Extremo izquierdo Nos haría falta Un delantero realmente Que no tenemos ninguno El Barça además En la vida real No tiene un delantero Centro suplente de Suárez Y vamos a ver Vamos a poner Todas las posiciones De momento Y a ver qué encontramos Lo ideal sería Buscar a un jugador joven 24 años máximo Creo Y con una valoración media Vamos a poner Por lo menos Por lo menos 80, ¿no? Yo creo que por lo menos 79, 80 Vamos a poner 80 Y esto lo vamos a bajar bastante Porque no No quiero que me aparezcan Aquí superjugadores 79, 80 Vamos a poner ese criterio Y hay 74 jugadores Joder Casi ninguno, ¿eh? Casi ningún jugador Me aparece aquí Vamos a ordenar Por posición Claro, es que El problema es este Que si un jugador Gallar Puede jugar De extremo izquierdo Te va a aparecer aquí Es el problema Bueno, vamos a poner Por posiciones Y el mejor delantero centro Por valoración En este momento Con estos criterios Que hemos puesto Es Lautaro Martínez Jugador del Inter de Milán Por cierto Tengo licenciadas ¿Vale? Antes de que me digáis nada Tengo licenciadas La Liga de Santander La Premier League Y la Champions League ¿Vale? De momento Es el parche más El mejor parche Que he encontrado ¿Vale? Ya mejoraré Y pondré a la segunda división Que va a ser importante Sobre todo a partir De la segunda temporada Que su venta es Seguida En cuanto encuentre Alguno con Con la segunda división española ¿Vale? Pues lo pondré Lo pondré Pero de momento La segunda española Está sin licenciar Vale, vamos a mirar El tema delanteros Vemos aquí varios Oye Lautaro Martínez No es mala opción ¿Por qué no? ¿Por qué no Lautaro Martínez? Musa Dembele Creo que puede ser Un jugador interesante también Este se llama Musa Dembele Creo que es Musa ¿No? Espero no haberme colado Creo que es Musa Y Salov Tío El delantero Del CSK de Moscú Me parece interesante Vamos a meter A estos tres En jugadores listados Y vamos a empezar A negociar A ver que A ver que podemos encontrar Que podemos hacer Con estos tres jugadores A ver Valores De mercado 30.027 Salov tiene casi 60 millones De valor de mercado ¿Por qué? ¿Por qué tiene un valor De mercado tan alto? Hombre Entiendo que si tiene Un valor de mercado Tan alto Es porque va a tener Un crecimiento brutal Entiendo que es eso Tiene casi 60 millones De valor de mercado No sé por qué Vale Cláusulas Tenemos a Musa Dembele Con Bueno Dembele Tenemos a Dembele Con 27.200 27 de valor de mercado Tenemos a Lautaro 35 Y este que tiene 80 Yo creo que este No lo voy a poder fichar Ni de coña Voy a intentar negociar A ver que me dice Bueno ya sabéis que este año No te pone porcentajes Este año Te tienes que basar En los comentarios Que te dice el director deportivo En el club Se muestra reticente A dejar salir A uno de sus jugadores fundamentales Continuar con las negociaciones Será una tarea ardua Vale En el momento De que pagamos la cláusula Aquí ya no hay negociación Si lo pongo Un poco menos en la cláusula Vamos a probar Vamos a probar Porque No voy a pagar 80 millones Ni siquiera 70 Tío Ni siquiera 70 ¿Cuánto es el valor de mercado? Tiene 59 Voy a ofrecer 53 Me va a rechazar Tener en cuenta que me va a rechazar Pero bueno No está convencido De que vaya a tener Un rol adecuado en nuestro club Si realmente lo necesitamos Maneja las negociaciones Con cautela Hombre a ver El rol en el equipo Pues Sustituto de Luis Suárez No sé Si eso lo considera poco Pues ¿Qué quieres que te diga? Bueno De momento Lo vamos a dejar así Le he metido un poco De años de contrato Vamos a intentar Sacarlo barato No tiene pinta De que CSK Nos vaya a acertar La negociación Y con Dembélé Y con el otro Vamos a ir directamente A pagar las cláusulas Porque Son 200.000 más El valor de jugador La cláusula no es alta Y vamos a Negociar sobre todo El El contrato de jugador Es lo más importante No está convencido Del rol Del rol que vaya a tener Tío Ya son dos jugadores Los que no están convencidos Del rol que vayan a tener A ver Ahora mismo Tenemos 6 delanteros En plantilla Contando a Ansu Fati Y a Carles Pérez Pero claro Es que este jugador Tiene más nivel Que esos dos Es así Ahora mismo Por valoración En cuanto a posiciones ofensivas Sería el quinto jugador Es una realidad Esto es una realidad Vale Que no podemos negar No lo sé No lo sé Espero que Espero que acepte Pues Lautaro Tampoco está convencido Pues Pues no hay nadie convencido Pues Le voy a tener que convencer A hostias A los jugadores Tío Vaya tela Tío Ninguno está convencido Pues Pues ya veremos Si os convenzo o no Bueno Hay que intentarlo Vamos a intentarlo Mandamos esas ofertas De los 3 Solo vendría uno Eso hay que tenerlo en cuenta También No voy a traer 3 delanteros Solo traería Un delantero De hecho Voy a quitar la posición De delantero Y me siguen apareciendo Los mismos jugadores ¿En serio? Porque estos delanteros Podrán jugar en otra posición Bueno Da igual No voy a mirar más delanteros Evidentemente Nos vamos a ir a otras posiciones Todo segundo apunta Aparece Joao Félix Evidentemente No voy a fichar a Joao Félix Bueno Ahí veis la equipación De Atlético de Madrid Vale lo que decía Que la liga española Está Completamente licenciada Moniz ¿Quién es Moniz? ¿Juega en la liga Peu? En el Seriñaluca Yo creo que ese jugador No existe Pasando Pasando completamente San Maximano Aparece por aquí Correa Hombre Jadon Sancho Que además juega en el otros Que ya sabéis Que como el Borussia No está Pues aparece como No es libre Aparece en un equipo Pero no es un equipo Realmente Es algo raro Y Jadon Sancho Podría subir bastante el nivel Eso sí Jadon Sancho ¿Qué valor tiene? Se tiene 100 millones Por cierto Los valores de mercado Al menos Los de esta primera temporada Son los valores reales De Transfer Market Cosa que me sorprendió bastante Cuando lo Cuando lo vi el otro día Sancho Tiene 100 millones De valor de mercado Y 100 millones de cláusula ¿Podré sacarlo por menos? Claro Es que hay que tener en cuenta Que juega en un equipo Que no existe Entonces yo creo que Este jugador Lo vamos a poder sacar por menos Yo creo que lo vamos a poder sacar por menos Vamos a probar ¿Vale? Vamos a probar Ofreciendo la cuota de traspaso mínima Son 50 millones Es la mitad Del valor que tiene este jugador Lo vamos a añadir a jugadores listados Y de momento vamos a negociar con Sancho Y buscaría un jugador más Con el que negociar Hemos visto un extremo derecho Mira Everton Tío Everton Rivero Que estuvo en la En la Copa América con Brasil Y que se ha quedado en gremio Finalmente ¿No? Sorprendentemente No ha salido de gremio Después de De la gran Copa América que hizo Tiene 52 de valor de mercado 70 millones de cláusula No sé si se podrá sacar por menos Por cierto Mira aquí está Vinicius 81 de media para Vinicius No sabía cuánta media iba a tener Rodrigo No sé si aparece por aquí Igual Rodrigo es que tiene menos de 79 Es probable Aparece también Odegaard En la Real Sociedad Por cierto Os tengo que enseñar un jugador Que no habéis visto Un jugador de la plantilla Que me ha sorprendido muchísimo Es un jugador cedido Yo creo que es la primera vez Que en una Liga Master Vemos Que al iniciar La Liga Master Con un equipo Te aparece un jugador Cedido Dentro del club Eso yo creo que es la primera vez Que lo veo en Liga Master Pero aún así solo aparece uno Y el Barça tiene como 5 o 6 jugadores cedidos Entonces tampoco tiene Tampoco entiendo yo mucho Cómo funciona eso La verdad es que no tengo ni idea De cómo lo han planteado Lo han planteado de forma Bastante rara Bastante rara porque Si vas a meter los jugadores cedidos Que nunca han estado Esto es nuevo Esto nunca ha estado ¿Vale? Esto de iniciar una Liga Master Y que en el club Te aparezcan jugadores Que ya están cedidos Eso es la primera vez Que ocurre Pero es que la cosa Es que solo aparece uno Entonces no Yo no termino de entenderlo Por lo menos Bueno, tiene 70 millones de cláusula Vamos a pagar Voy a ofrecer 58 A ver qué se puede hacer A ver qué se puede hacer Le metemos 60 de cláusula Y va a ser la última negociación Que hagamos al menos en el momento Llevo ya casi 20 minutos Eso es increíble, tío Y no hemos hecho casi nada Bueno, os voy a enseñar a ese jugador Lo que digo El Barça tiene como 5 o 6 jugadores cedidos Pero aparece uno solo Y es Arda Turán ¿Por qué aparece Arda Turán? La plantilla del Barça Yo me he quedado flipando Cuando he visto esto No entiendo muy bien Por qué Turán está aquí En la plantilla del Barça Aparece como cedido En el En el Barça Seir Dice Su periodo de cesión Acaba en junio Del próximo año Tiene contrato hasta agosto Así que en principio Cuando acabe esta temporada Arda Turán Volverá al equipo Yo me he quedado flipando Un poco Porque Claro Si metes a Arda Turán ¿Por qué no metes al resto De jugadores cedidos que tiene el Barça? ¿Vais a ver por aquí? No, de hecho Lo veis ahí Son 25 jugadores ¿Vale? Veis ahí abajo Uno de 25 Y los 24 Tenemos 24 en plantilla Más Arda Turán ¿Por qué Arda Turán? No lo sé Cucurela Marc Cucurella 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 Como sea Está cedido en el Getafe Con opción de compra Ahora sí Pero está cedido Rafinha está cedido en el Celta Coutinho está cedido en el Bayern de Múnich No termino de entender por qué A Arda Turán lo meten Y al resto de cedidos que tiene el Barça No Igual es que Arda Turán Es el único que no tiene una opción de compra No tengo ni idea No tengo ni idea Pero Juan Miranda Por ejemplo El lateral izquierdo este del Barça B Creo que se ha ido cedido A la Olympique de Marsella Y creo que se ha ido cedido Sin opción de compra ¿Por qué? Ese no aparece como cedido O sea Aparece en el juego ¿Vale? Está en el Olympique de Marsella Yo lo he buscado antes Pero no aparece como si estuviese cedido Aparece pues como jugador De la Olympique de Marsella Sin más Es un poco raro Es un poco raro Y yo creo que esto es la primera vez Que lo vemos No, no Es que es la primera vez que vemos Que al iniciar un Atlético de Master Tengas jugadores cedidos Pero es que además Lo han hecho un poco raro Porque solo aparece como cedido Arda Turán Y no el resto de jugadores cedidos Que tiene el Barça No termino de entenderlo El Madrid que ficha A Leo Jardín Sí, el Madrid que siga fichando jóvenes Y que se la siga pegando en Liga Claro que sí Vamos a ver las negociaciones con unidor El Everton No, no El Everton no Everton Everton el jugador Ha rechazado ¿Vale? Graham ya no quiere perder al jugador Y Everton no estaba convencido Del rol Jadon Sancho Las condiciones no son exactamente Las que deseábamos Pero hemos logrado alcanzar un acuerdo Vale Me gusta eso Ahora veremos el acuerdo Que no serán 50 millones Será algo más O puede que haya cambiado la cláusula Ahora veremos ¿Vale? Pero Sancho está dispuesto a un traspaso Así que bien Lautaro ha rechazado Nuestra oferta No está convencido del rol Dembélé ha rechazado nuestra oferta No nos da ningún motivo Vale Pues no me da ningún motivo Y Salom también rechaza El CSK no quiere perderlo Y Salom no está convencido del rol Vale Pues esto es complicado Porque Everton Ni Graham no quiere venderlo Ni Everton está convencido del rol que va a tener Sancho si está dispuesto a venir Porque no está jugando a ningún equipo Básicamente Básicamente Lautaro No está convencido del rol Dembélé ha rechazado No sé por qué ha rechazado No tenemos aquí una explicación Y por último el CSK Bueno, Salom Ha rechazado el CSK Y ha rechazado el propio Salom Pues me parece muy bien ¿Qué quieres que te diga? Me parece tremendo Vale, aquí no podemos negociar nada No, no podemos No podemos negociar nada en principio Mira, aquí nos da una explicación Hacia más abajo El jugador Vale, estoy yo justo ahí Pero bueno Dice que el jugador ha rechazado Porque tiene dudas De que vaya a disfrutar de minutos De Dembélé no dice nada De Salom dice lo mismo Vale, con Sancho ahora veremos Y este pues también Everton también duda de los minutos Vale El club y la gente de jugador Nos han respondido Proponiendo sus condiciones Quiere una prima por partidos Esa prima por partidos Te la voy a ir Esa prima por partidos Va a desaparecer Su prima por partidos es innegociable A ver, voy a salir Creo que le podía dar al cuadrado Para Para dejarlo donde estaba Me quiere pagar una prima por partidos Tío Vaya tera Voy a bajar otra vez La cuota de traspaso Vamos a bajar otra vez La cuota de traspaso Mira, no voy a bajarla a 50-800 Porque es prácticamente lo mismo de antes Pero si vamos a bajarla a 57 Al final estamos negociando Con un club que no existe Vale, eso Hay que tenerlo en cuenta Y la prima por partidos Pues la vamos a intentar bajar un poco La vamos a intentar bajar un poco Aunque no sea mucho Vale Problema Que estos han rechazado Pero yo no puedo negociar con nadie Porque aparece ahí como rechazados Hasta que no avance otra vez No tengo esos huecos libres Pues Si estos jugadores no quieren Habrá que buscar otros Es así de simple Tengo que buscar otros jugadores Porque Mínimo un delante del centro Hay que fichar Vale, aparte de fichar a Sancho Tiene que venir un delante del centro Oye ¿Me he rechazado a Sancho Porque le he bajado De 7.000 y pico A 6.000 y pico La prima por partidos? ¿Me estás vacilando? En las negociaciones Me están tocando los huevos Comienzan tocándome los huevos Con las negociaciones ¿Me acaba de rechazar Porque le he bajado 1.000 euros La prima por partidos? Porque no creo que haya sido El club El club al final Yo he pedido 50 Bueno, yo he ofrecido 50 De primeras Me ha pedido 63 Ahora ofrezco 57 Estamos intentando llegar a un acuerdo Yo creo que habíamos llegado a un acuerdo Con el club Creo que es el jugador el que rechaza Y no entiendo muy bien por qué Vale, pues ahora Podemos volver a negociar Voy a negociar con Dembélé Porque los otros ya Habéis visto que no tiene ningún interés A ver Dembélé Si te pago bien Si te pago bien Igual se te quita la tontería esa De no querer venir ¿No? No parece contento Vale, vale No pareces contento Pero yo te voy a pagar 90.000 euros Yo me voy a dejar la pasta En un salario para que vengas Vamos, vamos a hacer Basta la vida real Cobra 50.000 Y yo le voy a ofrecer 90.000 Casi el doble Eso por lo menos Me lo tienes que negociar No te voy a decir que me lo aceptes Pero por lo menos negocio menos Vale, Sancho por un lado Este por el otro, por cierto No he puesto Dembélé Cedible, claro Eso es un error mío también Es un error mío también Carles Pérez lo voy a poner cedible Dembélé No, ya Esto de añadir Mis propios jugadores A jugadores listados No sé qué No sé para qué sirve Voy a añadir a Turán A jugadores listados Para verlo Para ver qué opciones Tengo para hacer con él Voy a añadir a Turán Porque Turán al final Es un jugador que está cedido Es una situación nueva Digamos Y ahora Pues vamos a poner A todos los jugadores Que faltaban Cedibles o transferibles O lo que sea Bueno, transferibles De momento ninguno A ver, Iñaki Peña Lo podría vender Vale, tiene 20 años Venga, le vamos a dar Un año de cesión Y le sacamos algo más De dinero O no Porque tiene una cláusula Y la cláusula Está por debajo de su valor Bueno Da igual De momento Mira, vamos a dejarlo así A todo digo También lo voy a poner cedible Porque si No Lo veo con muy poca media Vale, de momento Nos vamos a quedar así Tenemos casi 180 millones De hecho son prácticamente 180 millones Para fichajes Y vamos a ver Qué opciones me da la altura Vale, de momento Ha bajado de media De momento Ha bajado de media Pero no No sé No hay No hay nada que hacer ¿No? No hay No hay nada que hacer Ha bajado de media Cosa que me importa realmente Pues no te creas Que me importa mucho No te creas Que me importa mucho No ha bajado su valor de mercado Su cláusula sigue siendo muy baja No creo que lo saca Pero más de su cláusula Cuando vuelva de De Le vas a acceder ¿Qué tiempo llevamos? Llevamos más de 25 minutos Hoy vamos a dejar este primer episodio por aquí Hemos empezado un poco ahí A negociar De momento cuesta Podéis dejar en comentarios Opiniones Aunque Aquí no es como en FIFA No es como en modo carrera Aquí tenemos un buscador En el que puedes meter valoraciones Entonces es Bastante Más fácil de encontrar Los jugadores Que quieres Pero bueno Tenéis los comentarios Para dejarme Vuestra opinión ¿Qué jugadores deberíamos fichar? ¿Qué posiciones deberíamos reforzar? Yo lo que he dicho Yo creo que debería llegar Un delantero centro Y unos extremos suplentes Sancho Más Dembélé Por ejemplo Y Bueno Si saliese Ousmane Dembélé Pues ahí habría que buscar Otro jugador más Pero bueno De momento Y sin Dembélé Con Dembélé en plantilla Habría que traer A Sancho Y yo creo que como delantero Puede ser Dembélé Una buena opción En cuanto Al resto de posiciones Creo que debería llegar Un central Un cuarto central Y Y quizá Y ya Viendo el presupuesto Que nos queda en ese momento Un lateral derecho Titular Titular Y venderíamos a Sancho O venderíamos a Semedo En fin Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este primer episodio ¿Vale? De esta Liga Master Con el Barça Tenía ya muchas ganas De subirlo Hemos tenido que esperar Dos días A que saliese Esa actualización De plantillas Cosas de Konami Y nada más Si eres nuevo en el canal Bienvenido Suscríbete y todo eso Y nada Nos vemos en la próxima Cracks A ver si llegamos a 300 likes O algo así En este primer episodio Yo creo que se llega Pero vamos De es otra Nos vemos en la próxima Cracks Adiós Chau 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 Para